Mamita, Santísima Virgen del Medio, hoy volvemos a tus pies, somos la poderosa morenada plana mayor, de mi chaja ya querida, Fuerza Moreno. ¡Sí, señor! Por ti, Santísima Virgen del Medio, hoy como siempre nos encontramos en fin, Fuerza Gestión 2016, por mi sociedad maravilla del mundo. ¡Ja, ja, ja! Con el cariño de los pasantes 2016, Marcelo Lima Luna, María Álvarez Pelín, y todas rindo a favor, por mi chaja ya querida, Fuerza Plana Mayor, del Verde y Amarillo, mi señor. ¡Ja, ja, ja! ¡Sacaba sensación! ¡Sí, señor! ¡Con mucha devoción! ¡Ja, ja! Un año más que vengo ante ti, mamita de remedios, hoy vuelvo a tus pies, un año más que vengo ante ti, mamita de remedios, hoy vuelvo a tus pies. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pueblo querido, siempre mi corazón, como poder olvidarte, funda donde nací. ¡Ja, ja, ja! Pueblo querido, siempre mi corazón, como poder olvidarte, funda donde nací. Mi plana mayor, mi gran familia, verde y amarillo, en mi corazón. Mi plana mayor, mi gran familia, verde y amarillo, en mi corazón. ¡Ja, ja, ja, ja! Pueblo querido, siempre mi corazón. ¡Ja, ja, ja! 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 Y el saludo a nuestros fundadores, a nuestro director, con fuerza por mi chacaño, junto a tu grupo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Un año más que vengo ante ti, mamita de remedios, hoy vuelvo a tus pies. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Querido, siempre mi corazón, como poder olvidarte, una donde nací Mi plana mayor, mi gran familia, verde y amarillo en mi corazón Mi plana mayor, mi gran familia, verde y amarillo en mi corazón Mi plana mayor, mi gran familia, verde y amarillo en mi corazón Fuerza Marcelo Rivas, María Álvarez de Líos, gestión 2016, de mi chaca ya querida ¡Sí señor!